...quien va a irse por su lado y al ratito se andan separando. Ahorita la presencia de Miguel y de María Eugenia sea, para muchos de ustedes que no se quieran casar, motivo de animación y se casen. Motivo de animación y se casen. Para eso implica dar un buen testimonio, para eso implica pues acercarme a Dios. Los matrimonios que ahora han casado es porque se han alejado de Dios. Y eso rapidito lo vemos. Y dice, ¿para qué te vas a casar? Mira, fulano y sultano ya se dejaron. Pues sí, pues cómo no se van a alejar, si no vienen a misa, no se confiesan, no piden ayuda. Este matrimonio que está aquí no está nada más para verse bonito a un lado de ellos. Es para que los consulten, es para que los, ahora sí, les enriquezcan en su vida matrimonial. Se dejen ayudar. Muchos matrimonios fracazan porque no se dejan ayudar. Se quieren sentir autónomos y quieren sobrevivir por sus propias fuerzas. Y en eso no, eso no. Entonces es bien importante que tomemos conciencia que solamente con la ayuda de Dios podemos permanecer en el amor. Solamente con la ayuda de Dios. Llega el momento en que nos cansamos, nos enfadamos y queremos ya no saber nada. Es Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos vuelve a restablecer en nuestras energías, nos alimenta nuestro espíritu. No nos privemos de ese alimento. A veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales que tenemos un físico bien fortalecido, pero un espíritu bien desnutrido. Y eso hace que truene en el matrimonio. Eso hace que truene en la vida. Que vayan por otros caminos, por otros rumbos. De la injusticia, de la maldad, del rencor, del resentimiento. Y de todos esos que a veces no se hace fácil y sencillo tomarlos. Entonces es importante que no nos privemos de ese alimento. En el Evangelio, algo muy importante que acabamos de escuchar del Evangelista San Juan. Dice también Juan estaba bautizando el Edo. Jesús, Jesús fue bautizado por Juan. Y después de que fue bautizado por Juan, Jesús también empezó a bautizar. Aquí hay un detallito. Que los discípulos de Juan, como unos judíos, los andaban de chismos y los le fueron a decir, oye maestro, oye Juan, oye tú crees que el que bautizaste es con el que estaba a ser el otro día. Ya estaba bautizando. Y que dijo Juan, que no fueron testigos ustedes de lo que dije. Que yo no era el Mesías. Que yo iba adelante de él a preparar el camino. Casi, casi que le estaba diciendo que no entienden. ¿Qué problema encontramos aquí? El problema que no sabemos encontrar nuestra misión, nuestra tarea, nuestra identidad, nuestra identidad. Cuando nosotros encontramos nuestra misión, nuestra tarea, y nos dedicamos a eso, vamos a estar conformes, satisfechos, con lo que estamos haciendo. De lo contrario, no. En ese momento, si Juan no hubiese tenido clara sumisión de lo que era el que iba a preparar el camino del Señor, en ese momento le hubiera echado bronca. En ese momento le iba a llegar a dar problema. ¿Por qué? Porque iba a sentir competencia. Si Juan estaba bautizando, ¿cómo que el otro va a bautizar también? ¿Sí? Y eso, la competencia como lastima, más en la vida matrimonial. No, pues tú no aportas nada, nada más estás aquí en la casa, yo soy el que me rajo el lomo allá de trabajando, y tú nada más aquí, sin hacer nada. El reproche hacia la mujer. O la mujer también, hacia el hombre. Ahí va la competencia. Cuando no se tiene que enclarar nuestra misión, nuestros roles, vienen problemas, vienen problemas. Por eso es bien importante que tengamos bien claro nuestra misión. Nuestra misión de ser bautizados, nuestra misión de ser seguidores de Jesucristo, nuestra misión de ser amantes de Dios. Dice el texto de los Efecios, maridos amenazan a sus esposas, andan amando otras cosas, menos a la mujer. La mujer la tiene abandonada ya.